Hola mi gente de New Jersey, Nueva York Hola mis amigas, mis amigos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este 15 de junio 15 de junio celebrando el Día de los Padres Pero ya saben, los cómicos somos como los ginecólogos Trabajamos donde otros se divierten Hola A todos mis fans Fanas, fanitos, fanesitas, fanesitos Que me inscriben Estoy actuando allá En The Boulevard Nos vemos ahí, gracias a Jersey Promotions Nos vemos El día 15 de junio Celebrando el Día de los Padres No te lo pierdas New York, New Jersey Nos vemos por ahí arriba No falles, con un respeto para todos Pero hasta aquí las clases Porque yo no he desayunado Y ya son las 12 de la noche, papá Las lunas ni las trazas Donde quiera que estés Gracias por tu sonrisa Chao Y ya sonrisa Y ya sonrisa Que fue cuando el destino Acaricié No sé qué tiene que estar Ay, corona Forma tu desongue Corona Tu eres hija y a dónde Corona Mami, tú la tienes Corona Corona Ay, corona Forma tu desongue Corona Tu eres hija y a dónde Corona Corona Mami, tú la tienes Corona Corona Oye, sí Que hola Que hola Que hola Que hola Oye, sí Déjeme decirle Que me siento súper contento De estar hablando contigo Aquí ahora mismo Que me estás atendiendo Que vayas en tu carro Para el trabajo O que vienes de una fiesta Sinceramente Me siento muy contento De hablar contigo Ahora mismo Para decirte Todas las tareas Que han pasado Este fin de semana Mi gente Mucho gusto Les habla Keith Brown Seguitor de género De su inicio Mi gente Estoy contento Oye Se me fue El catarro Hey men Estoy activo Estoy activo Ahora sí Que ven Como estoy activo Ahí se va Mi gente Les digo Los invito a escuchar Ese temita Que vieron ahora mismo Mi cosita Corona Ese pedacito Simplemente Los invito A que Vayan al link Que les voy a dejar En la Descripción del video Y en el primer comentario Para que le den play Y si les gusta el tema Pueden bajarnos Cosita Corona Está listo Para que lo bajes A tu PC A tu cell phone Ya sea Samsung O Iphone O el que tú quieras Usted va ahí A la plataforma digital Que más te guste Y lo baja Otra vez Porque eso está Aú A ver Otra vez Todo lo llego Con esta silla A la parte muy larga A la plataforma digital Que usted quiera Que más te guste Usted va Y baja Cosita Corona Mi gente Que está echando humo Y ya de paso No estaría simplemente Comprando un tema Un tema Por comprarlo No Estarías apoyando Una causa Melinda Que es para comprar La cámara A ver si el día De los pares Nos la regalamos Para comprar la cámara Para ser directa Con más profesionalidad Más sabrosura Para que simplemente Puedas degustar De un trabajo De calidad Que es lo que estamos Intentando ser Un trabajo De más calidad Para tu goce Tu disfrute Y la sabrosura De todos nosotros Así que simplemente Baja cosita Corona Y vas a estar colaborando Con el proyecto Cámara Para la directa De elegante De la directa Que es bravo Tink Tink Como le dijo Anita Que está perdida por cierto Así que De más de decirte Que te quiero con locura Mi gente Vamos a empezar ya Ando ya Antes que todo Oh Hubo una parada aquí Una parada riquísima Que hubo aquí en New Jersey Bueno allí en New Jersey Yo estoy en Nueva York Muy lindo Muy lindo Estuvo el Junkie Estuvo en Co Estuvieron una Víos Manny así Dando vueltas Con la gente De Jesse Promotion Vía Creo que había Junkie Dando vueltas Con la gente De los Amigos Productions O sea Esto estuvo aquí Calgadísimos Artistas bellos Me disculpan Que no pudiera verlo Pero Son hombres de familia Son un chaval familiar Y tenía muchos Congruimientos familiares Y nunca pude pasar por allá Pero saben que La buena vibra Y la sabrosura Estaba con ustedes Porque lo que es lo amo Junkie Te quiero O Manny Te quiero también A todos los quiero igual No sé si el Mitch También andaba por aquí No sé Me dijeron Pero si Bonco se lo había enviado Que nos saludamos Y eso ahí Saludo parejito Bonco Que me saludo O sea El hijo Está enfadando Mi gente Bueno vamos ya Felicidad para todos Feliz inicio de semana Con los estrenos Bueno mi gente Que les digo Este fin de semana Hubieron tres estrenos Muy buenos Muy importantes Déjenme decirles Se estrenó el tema De la diosa Mi mayor venganza ¿Será será 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 que te quedes con ella? Con ella Su nombre Bueno la diosa simplemente hizo gala de sus dotes vocales y ha metido un clase de coge con hojito que le ronca mi gente Échense eso Mi venganza La diosa featuring hojito de los cuatro Director Oye Échate eso Para que tú veas lo que es cantar de verdad Criminal 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 Mi gente Muy duro Amor Chico Le vamos a cantarle esa canción Ja 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 Ya que ella le cantó A la tante esa Bajanda A la gajetanga En su idioma A ver si va a lo mejor Se mete ahí Y también la reta Cantándole un Teban cover De eso bien duro Ja 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 No mi gente No La diosa Muy dura También se estuvo estrenando Un tema De Jomil Dani Con Alex Duval Creo que esa gente Dieron Esos exponentes Dieron justamente En la línea En la línea exacta Entre lo que le puede gustar Al público nacional Y lo que puede partir A nivel internacional Muy 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 duro Bombazo Mi gente Escuchen eso Bombazo Demasiado fuerte Y entonces Muy duro De hecho cuenta Con 500 522 mil Views En dos días Y no son compradas Son de verdad Porque simplemente El tema es una locura Estaba por el canal De plan de récord Un canal bien grande Muy duro Mi gente Busquen eso Que eso es El final Alex Duval Jomil Dani Y bueno Y le digo otra cosa La vieja escuela Otra vez Vida para atrás Se está poniendo De moda La vieja escuela Y ustedes se recuerdan De acento latino Dejala que llore por mí Que no me muero por nadie Que esta noche Yo me voy para el party Porque yo soy un camarón De la calle Ese mismo Bueno El director de esa agrupación Rey El tsunami ¿No? El director de acento latino Antiguamente Bueno Está sacando temas Y ha sacado un temazo nuevo Que se llama Se soltó Busca eso Que no te vas a arrepentir Temazo durísimo Búscalo también Rey Rey Martínez El agente latino Se soltó Muy duro Busca eso Mi gente Está fuertísimo Así que Los invito A escucharles Todos estos tres estrenos Si te encuentras Tomás por ahí Me los manda O igual yo lo digo Por aquí O lo que sea Pero simplemente Están bien la gente Están bien la gente Bueno mi gente Vamos a seguir ya Con noticias No tan 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 buenas Como tal Pero bueno si Se estuvo realizando El cubadisco El cubadisco Se hizo Y bueno Saben que yo tengo Varias ediciones Toda la semana Pero ya creo que La principal Creo que fue este Este fin de semana El cubadisco Mi gente El cubadisco Bueno creo que fue Creo que fue presentado Por la revista Vistar Porque mañana voy a traer Los resultados Y mis reacciones Hay dos o tres cosas Encontradas ahí Que tengo que decir Pero bueno De momento puedo decirle Que el cubadisco Bueno la última vez Que fui al cubadisco Fue el año 2011 Creo que le hicieron Un homenaje A Selena González Que estaba viva La vi La vi Estaba en su rueda Pero bueno La vi La vi Ese año Fue un gran año Para Este muchacho El sacero De los últimos tiempos Que sacó la cara En corto Alexander Abreu Ganó un premio El primer cubadisco Que ahí se ganó Muy duro Ese año La cantó Fue algo muy emotivo Creo que hasta lloró El hombre Porque realmente No se imaginó nunca Tener tanto éxito Y tan rápido Un hombre empezó Con una sola mesa En la Casa de la Música De Miramar El que sabe De música cubana Sabe de que yo estaba hablando Empezó con dos mesas Una mesa Dos mesas En su país En la Casa de la Música De Miramar Y después La cerramos Capacidad Pero lo que es Perseverar Triunfar Y quererle a uno mismo Eso Trabaja fuerte Atención a los talentos Trabaja fuerte Porque simplemente Te la llevas Y bueno Este año Ya me dijeron Que no fue tan fuerte Como en aquellos tiempos Me dijeron Que Tengo entendido Que fue muy poca gente Muy poca asistencia Poca información Hubieron premios Amañados Bueno Yo siempre he sentido En todos los lugares Pero en Cuba Se da bastante Premios amañados Y En final Una Una Puerta en escena No de los músicos Sino del evento Como tal Que pasó Podríamos decir De una forma Sin que Nadie se ofenda Desapercibida Mañana vamos a calentar Con esos premios Que tengo De varios cápitas Ahí Principalmente En el urbano Voy a decir Un par de cosas Ahí Sabrosos Así que eso Lo vamos a pagar Mi gente Pero mañana Nos fuimos Con el cubadisco Mi gente Hay una cosa Ahora mismo Ya vamos a calentar Ya un poquito más Subiendo la temperatura El caso Otra hora de seme Sigue dando De que hablar Esa gente Ahora mismo Han cogido Y ya están A nivel de demanda Demanda para aquí Demanda para allá Primero empezó De seme Después de otra hora O sea Están esa gente Sigue enfajado Y siguen dando Nuevos episodios Que son lamentables Porque simplemente Son dos cubanos Que están enfajados De hecho De hecho Alexander Gente de zona Sale bailando Y todo En tarima Con uno De los hijos De los dirigentes De la revolución Y eso O sea Principalmente Él ha hecho Caso omiso A ese tipo De crítica ¿Entiendes? Y eso es lo que Todos han hecho De seme Pero seme Sigue haciendo Leña del ámbulo caído Y yo quiero decir Una cosa Mira Si el caso Fueron que Toki En Nueva York En Texas En otro lado No hay cráneo No hay lío Pero es un caso Que está hablando De política ¿No? Allí En Miami Donde mi gente Usted me disculpa La mayoría De los cubanos Que están en Miami En la Florida Tienen su liqueo Con el sistema Cubano ¿Sí? Con el país No porque siguen siendo Cubano Pero con el sistema Político Sí ¿Por qué le voy a decir? A mí nadie Que me diga A mí No que vaya A vivir como un rey Porque los reyes No emigran Los reyes Se quedan en su país Yo nunca voy a ir A un rey emigrando A no ser que Está amenazado de muerte Y ahí nadie También nos pide eso Los reyes No emigran Ya Los reyes No que vivas como un rey Quiero un rey en Cuba Eso es mentira Los reyes No emigran Otra vez dicen No Yo no tengo problemas De ningún tipo Yo vine para acá Porque yo estaba Atamaro a mi mujer O yo vine para Porque te has enamorado De mi marido Que no quiero cantar ya Bueno Si te has enamorado De tu marido Tú hubieras quedado En Cuba Con tu marido Y tu mujer Y en vez de venir para acá Álalo para allá El que te ha enamorado De su mujer Bueno y la tu mujer Te va a vivir contigo Para allá Llega Llega para Cuba Estás enamorado Como quieras ya sea Y te gusta Cuba ¿No? Llega para Cuba De vivir ¿Sí o no? Ah ¿Por qué viniste para acá? Porque sinceramente Sencillamente Aquí tú sabes Que iban a estar mejor Estoy intentando Ser lo más neutro posible Usted vino para acá Porque usted pensó Que aquí iba a estar mejor ¿Entiendes? Allá Tú hubieras quedado allá Con tu abertura compuesta Con tu pegadito de hoja Con tu putilla al plato No sé Dicen que viene ahora eso Con tu caimán A la púa No sé Si vete ¿Sí o no? Entonces yo vine para allá Porque estás enamorado De mi mujer Ahora mismo que yo diga Yo vine para allá Porque yo estaba enamorado Yo no quería venir Yo vine porque Estaba enamorado De mi mujer Ok Yo estoy enamorado De mi mujer Pero si eso Lo hubiera lavado para allá Oye Mis jevitas Ven para acá Yo no voy para Yo no voy para Yuma Ven para acá Que aquí vamos a estar mejor Y me hubiera quedado en Cuba Así que nada Que me la cuento ¿Entiendes? Entonces De eso que está formado Gran parte de Miami En la zona de los cubanos De cubanos Que tienen un resentimiento Con eso allá Porque si están aquí Es por algo Entonces es una pelea De león A ratón Como aquel que dice Porque Aunque tenga la razón El ambiente No es favorable Para ese tipo De polémica Pero bueno Él sabe lo que hace Él es un hombre mayor Y ya Él sabe lo que hace Él sabe lo que hace Él ha demostrado Que sabe lo que hace Porque si no No estuviera donde él está Y no hubiera hecho Esa cantidad de dinero Con la música Pero estamos hablando De otra cosa Que no es música Pero bueno Que sigan exponiendo Y se saquen los ojos Y sepan lo que hacen Yo como cubano Cumplo en simplemente Dar mi punto de vista Lo más neutro posible Y siempre positivo Pero una pelea De ese tipo En Miami En la boca El león No es favorable En este caso Para DCM Ganando Igual puede salir perdiendo Porque Todas las personas Que están ahí Los cubanos De ahora Si te hablo Los cubanos De antes Ahí no hay arreglo Entonces Esos señores mayores Son Recasitrantes Y fajados Con el tipo Porque saben Porque ellos Sienten que allá Le quitaron Perteneces y cosas Y entonces Sienten que se la deben O sea Que es una pelea Bien desigual Que yo creo que Lo mejor sería Dejarlo así Pero bueno Yo no soy quien Para decir nada Yo no soy ni juez Ni soy nada Yo solamente Con un beso contigo Que me están mirando Ahora mismo Y yo te quiero Y te amo con locura Y te doy mi corazón Todo mi cariño Y siempre te hablo Con la verdad Al menos Desde mi punto de vista Pero esa pelea Está bastante Desbalanceada Porque está en un lugar Que está parcializado Con la causa De otra ola Como es el que dice Y a mi que nadie me diga Ahora no Que definitiva December es mundial Si December es mundial Pero por algo Todo el mundo Tiene una casa en Miami Y por algo Todos los eventos Se hacen cerquita Ahí en la Florida No sé si es que A la gente le gusta El cocodrilo O es que a la gente Le gusta el calor O lo que sea Pero últimamente La capital Musical de los latinos Está ahí abajo Yo no sé por qué Bueno mi gente Vamos a seguir Porque ahora vengo A juntar los noticias buenas Quiero cerrar ya Mi gente El Misha El Misha Nuestro querido Misha Acaba Este fin de semana De representarnos En el Chori Allá en Puerto Rico En un concierto Multitudinario Realizado por Farruko Y simplemente Misha nos representó A la altura Me imagina que Muy determinado Van saliendo Los videos De lo que estuvo Pasando allí Pero vimos fotos Y vimos un Misha Enaltecido por una multitud Que simplemente Al parecer Lo aclamó Y lo recibió Con toda la locura Del mundo Y fue en la capital De la música Urbana Latina Puerto Rico Mi gente Y simplemente Él se presentó allí Con Farruko Amigo del por cierto Y fue el final Todo eso allí Y bueno Quiero decir Que estamos muy curiosos De tener un Misha Que nos representa A esa instancia Pero un Misha Que vino del pueblo Yo me recuerdo De un Misha Cuando yo lo conocí Allá en En Parraga En la rumba Que estaba improvisando allí Y wow De hecho No cantaba con ese estilo De cantadora Él improvisaba Con la voz rajada Y jugaba unos líos raros Sabroso Improvisado Durísimo En aquello Está hablando Chiquito Y Bueno Cuando eso Él no venía grabado Ni Ese que decía Yo sé que tú me pasas Pero no me tragas Es una cosa Ustedes saben Conmigo tu reggaeton Se llenó de mosca Y el otro Tú tienes miedo Salir de noche A ti nunca te vi Tengo un ponche Es algo así Son cosas bien Que él ni el mismo canta Él no se recuerda De eso Y bueno Que leí Desde que yo lo vi Y dije Wow Y se lo dije A ver A ver Cuando leí Se lo dije De que cantara reggaeton Que le iba a hacer un duro No es que yo lo descubrí Ni mucho menos Imagino que yo le dije Lo que le dijo seguramente En toda su vida Millones de gente Porque el que lo vio Dijo Wow Pero bueno Yo lo bueno Que yo se lo dije Se lo dijo Pedro Se lo dijo Juan Pero yo también se lo dije Yo iba a ser grande En el reggaeton Y se ponía para eso Porque realmente tenía Una fuerza criminal Una simpatía Con la gente criminal ¿Entiendes? Hacía empatía rápido Con el público Sin canciones Improvisando O sea Me dijo Wow Estamos ofrendiendo Un buen contendiente Para ser una estrella Aquí lo tenemos Es una estrella Una estrella Que tiene en su palmarés El respeto Tanto en el reggaeton Como fuera del reggaeton Como dentro de Cuba Como también fuera de Cuba Porque los boricuas Lo quieren Lo aman Y lo respetan ¿Entiendes? Estamos hablando De un señor Que tiene Vaya creo que Uno de los más colaboradores Que ha habido En la música cubana Porque tiene featuring Desde los salceros Hasta la música alternativa Con todo el mundo Tiene featuring Tiene en su palmarés Un par de premios lucas ¿Eh? Tiene un contrato Con una multinacional ¿Eh? Que eso poca gente Lo tienen Y él lo tiene De la nada ¿Eh? De por una Pequeño Un pequeño pescase Que tuvo Con otra compañía De Miami Viene y se aparece Con un super contrato Y más featuring Featuring con Malú Más featuring Con Farruz Con featuring Con millones de gente Internacionales Con Enrique Iglesia Featuring con Dezemel Cuando representó En los premios Lo nuestro Featuring con Son demasiado featuring 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 con gente De zona Que son ya Internacionales Featuring con El Chacal Featuring con Jacob Featuring con Leniel Lo cual le ha pegado Dos Featuring con 21 millones de gente Oqueta de salsa Durísima Featuring con El caballero Son de son De la salsa Con Gilberto Santa Rosa O sea que Simplemente es Un criminal En todo el sentido De la palabra Y nos sentimos Muy orgullosos De que una persona Que ya tiene Dos lucas En su palmarés Que tiene un respeto Mundial Nos está representando A la altura Allí en En Puerto Rico En la capital De la música Urbana Que más le puedo decir Que también Fui el único cubano Invitado A la última fiesta Que se hizo Con la música urbana El 30 El 30 aniversario Fue el 30 al 20 Mi gente Pónganme los comentarios Que mi mente Ya está fundida Que ya es madrugada Y me fundo Luego fue el 30 aniversario De la música urbana Allá en Puerto Rico Y él estuvo invitado También O sea que Simplemente Estamos hablando De una persona Que nos va a seguir Dando de que hablar Y quiero que Seguiremos hablando De Michia Por mucho rato Porque simplemente Sigue dando pasos gigantes Y ese es el resultado Un Michia Sólido A nivel Internacional Que poco a poco Va galando la mente De aguas Foráneas Así que Salud y respeto Para el Michia Se le quiere cantidad Y muchas gracias Hermano Por representarnos A lo más alto nivel Mi gente Mañana nos vemos Esto es simplemente El que sabe Reggaetón Sabe de que yo hablo Esta semana viene caliente Vengo con cosas Muy interesantes Que ustedes mismos Me han pedido Y yo se lo voy a decir Aquí Con todo el amor El cariño Y el respeto Del mundo Porque esto es Team Kit Mi gente Es elegante De la directa Lo quiero Lo usamos Lo adoro Y le digo Y le digo una cosa No olviden No recuérdense De bajar Cosita coronada Para tu PC O para tu Cell phone Porque simplemente Está disponible En todas las Plformas digitales Y estarías Apoyando La causa Cámara Para hacer directas Que se escuche Lo más alto Para ti Que dice Que lo escucha bajito Ya se va a escuchar Más alto Porque tendrás Un micrófono incorporado Y la imagen Será más nidia O sea Me voy a ver Más sabroso No me hace falta Acercarme tanto Para que tú me veas O sea Mi gente Estarías colaborando Con un proyecto Que va en post De la música Ya no urbana De la música Cubana Mi gente Feliz lunes Lo quiero Los amo Los adoro Y no me atracan Mía Bye Tu desonde Corona Tu eres hija Y alonde Corona Mami Tu la tienes Corona Corona